Soñé con vivir una vida repleta de felicidad Soñé con maya expresión escondido a la vida de un mar Soñé con canciones que al mundo le gustaba escuchar Y pronto entendí que está dentro de ti el poder para sentir yo la vida Pero sin tristeza no me interesa todo lo que querré Cuérdame tu cabeza, ¿sabes cómo se canta los males? Así que tú ya canta, aplícate, no te dejes convencer Sátúbete como tú sabes hacer Que cada vez se le hace, no funciona si no te ves Quédate, buen amor, te voy a dar, no te hecha Pero si quieres saber a pensar, vivir una vida Y ya le pido por la voz de tu espalda Y ya le pido por la voz de tu espalda Y ya le pido por la voz de tu espalda Estaba conmigo y el caberό me te ganto el grito que suena de En las palabras te atacan Contigo el pedazo se dice que solo no mereces Es algo como tú querés creer Ya le pido el dulce, ya le pido el dulce, ya le pido el dulce Sántate como tus papás hacer En la grise del mar, se te confunde Si no quieres Esa es, no hay nombre de papá No lo he salado, no lo he quedado Si quieres saber, ahi sabe Víjate de la vida Esa es, no hay nombre de papá No lo he salado, no lo he quedado Si quieres saber, ahi sabe Víjate de la vida ¡Eh! 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 Solo a mí un camino por el que la madresa O ese que no se propiesa No sabe dónde es que asomó Sólo te cuesta conmigo Cada vez que te canto te digo ¿Qué suena de él? Que me paraste a la palla ¿Qué suena de él? Que te creyente en tu cabeza Sabe , como se empantará La nariz así que cuida te atras Abricame cuando te la convenceré Me gustaría que me lo hiciera hacer Que ni la narices te hacen de tus ruas Y yo me he desayé Bien, sí Péjame un buen amor por ti Péjame a mi amigo Si quieres saber a ti sabe y que tú dices, y ya te vuelvo a encantar, y tú dices tu mamá de huevo, si quieres saber a qué sale, y tú dices tu mamá, y te lo voy a tener, y te vas a empezar, y tu amor de tu vida, y te vas a tener, y te vas a tener, y yo me lo sé. Y si quieres saber a qué sale, y te vas, y te vas, y te vas a tener la diversión, y te vas a tener la diversión, Sonre de puertas con un buen canabé Que te llanto de ti, aunque soy el de Que mis palabras te acompañan Pasaré tu casa, saldé tu casa Saldé tu casa, saldé tu casa Saldé tu casa, saldé tu casa Saldé tu casa, saldé tu casa Como se pago a los mares Así que con tu cara canta Abríjate, no te recorresen Saldé tu casa, saldé tu casa 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 No me crees, no me crees, no me crees 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 No me crees, no me crees